2024, junio 23, domingo de la decimosegunda semana del tiempo ordinario, ciclo B. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, capítulo 4, versículos del 35 al 41. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar, cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo, ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros. ¿Quién es éste a quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. En su carta a los Corintios San Pablo dice que ya no juzguemos con criterios humanos. Es decir, los seres humanos siempre estamos al abrigo de nuestras limitaciones. Eso es lo propio del ser humano. Es de verdad que el ser humano es capaz de muchas cosas, pero siempre existen las limitaciones humanas. Si comenzamos a juzgar con criterios divinos, estamos juzgando con una óptica ilimitada. Dios nos ofrece esa clase de juicio y pensando en los momentos en los que se pone de manifiesto nuestra limitación, aparece en el Evangelio ese enfrentamiento con el mar, el indomable. Inclusive podría decirse no solo desde la perspectiva judía que veía en el mar algo que solamente Dios podría controlar, sino desde la perspectiva histórica. ¿Cuántos naufragios? ¿Cuántos hundimientos? Por ejemplo el Titanic, tan grandote, tan inmenso, tan invencible, y se hundió. Y aún hoy podemos defendernos medianamente de la furia del mar y tal vez sobrevivir naufragios, pero cuando nos encontramos con tsunamis, cuando hay tornados, no hay manera de salvarse y de hecho aún nuestras divisiones y nuestros pleitos quedan inutilizados por la fuerza del mar. Se dice que el mar no es de nadie, que las aguas del mar son internacionales, de modo que nadie puede poseer el mar. Se pone de manifiesto nuestra limitación, pero Dios puede con el mar y si puede con el mar puede definitivamente con todo lo demás. Cuando los discípulos casi, casi regañan a Jesús, haciéndole esa pregunta ofensiva, no te importa que nos hundamos. Podría perfectamente expresar todo el glamor humano cuando estamos en medio de la tempestad. Puede ser marítima, pero hay otras tempestades en la vida. Le hacemos la misma pregunta a Dios, no te importa, o una peor, no puedes, no puedes ayudarnos. A veces quisiéramos que Dios accediera a todo lo que le pedimos y si no lo hace lo regañamos. Yo me pregunto, ¿quién está ocupando ahí el lugar de Dios? Porque si Dios tiene que hacer todo lo que le ordenamos, entonces Él no es Dios. En ese momento, Dios somos nosotros. Pero si le pedimos cosas que podríamos decir son justas y buenas, podríamos juzgar, salvarnos la vida en medio de una situación de peligro, por ejemplo, Dios no va a cancelar las leyes que Él mismo puso para ayudarnos. Por ejemplo, quisiéramos que las personas no nos dañaran, pero ellas han elegido hacerlo. No es justo, y sin embargo, Dios ahí no cambia las cosas, por lo menos no directamente. ¿Por qué? ¿No es todopoderoso? ¿No es bueno? Sí, sí que lo es. Sin embargo, Él mismo se ha impuesto un límite, una restricción a su poder, movida por un lado, por una cuestión lógica, y por otro, por amor. Ambas están relacionadas entre sí, por amor porque respeta la libertad que le otorgó a sus criaturas. Tú eres libre de pedirle que cambie a tal o cual persona que le cambie la decisión que ha tomado. Probablemente Dios puede hacer eso, pero entonces ya no sería la persona tomando las decisiones correctas, sino sería Dios tomando decisiones por ella, y decisiones que Él tampoco ha tomado. En otras palabras, siguiendo tu decisión, haces que Dios cambie la decisión de otra persona, sin que Dios quiera hacerlo. Pero además, lo hace, ¿por qué es lógico? Es lógico pensar que una persona no puede amar a Dios ni tomar decisiones si no lo hace libremente, porque entonces no es la persona, es Dios quien está tomando esa decisión, y así la persona está imposibilitada de amar a Dios, y está imposibilitada de expresarse ella misma en el trato con los demás. Luego entonces, Dios podría, pero no lo hace por estas razones, de modo que no hay atajos. Si Dios pretende cambiar a una persona, tendrá que hacerlo por los medios naturales. Y sí se puede, igual que uno. Claro que Dios tiene más recursos, es verdad, pero aún esos recursos se ven limitados por las elecciones de las personas. Bien dicen, Dios no cumple caprichos ni endereza corobados. Por otro lado, sin embargo, no quiere decir que en medio de la tormenta, Dios no tenga las cosas bajo control. ¿Qué sería más difícil para Dios? Respetar la libertad y contar con los medios naturales y sobrenaturales, pero sin avasallar la libertad, al final logre que las personas decidan bien, o simplemente con su poder cancelar en el ser humano los malos juicios y empujar bajo su voluntad los correctos? Obviamente lo segundo, pero Dios no le gustan las cosas fáciles, porque son falsas. Tampoco es que le gusten las difíciles, más bien Dios busca la realidad. Y al final del día, la buena noticia es que en la mayor parte de los casos funcionó lo que Dios hace. Pero la bonanza y la paz no deberían venir después de la tormenta, ya cuando haya pasado el problema, sino cuando el problema se esté dando. En medio de los problemas y en medio de la tormenta tiene que haber paz y bonanza. Jesús a su vez regaña a los discípulos, no tanto por la falta de respeto de haberlo regañado a Él. Más allá de que Jesús haya sido regañado, es lo que hay detrás de esas palabras, detrás de la pregunta ofensiva de los discípulos, hay una profunda duda. No es que Cristo pudiese hacer algo por ellos, faltaba más. En medio de la desesperación, no es que esa gente haya creído, es que no le quedaba de otra. Bueno, Jesús fue y lo hizo, detuvo el mar y la tormenta con su palabra. Pero si Jesús hizo esto con todo y que dudaban de Él, es decir, no se lo merecían, pero además les dice que por qué tuvieron miedo. Digo, es verdad que estaba la tormenta, pero también estaba Jesús. No habría de pasar nada. Aunque las cosas estén muy mal, tú no te asustes, Dios tiene todo bajo control.